Hola, ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal cincuenta y tres en su denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Oye, suéveme ellos, sí, jueves que contamos a veinticinco del mes de agosto año dos mil veintidós. Bendecida tarde, dizque nublado, pero no hay lluvia por ahí pendiente, aunque estamos en alerta. Gracias, padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, a sus propietarios, a todos los que aquí laboran. Bendice este espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, señor. Bendice a toda mi gente linda, guau, la gente bella, hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres y en las redes en el ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho. Así es que por ahí nos comunicamos. La foto del día de hoy es excelente el mensaje. Mírenlo ahí. No pidas una vida fácil. Tú oye, Josué, no pida una vida fácil. Pide fuerzas para soportar una vida difícil. ¿Entendieron esa? Nada es fácil en la vida. Simplemente tenemos que pedir fuerzas para soportar una vida difícil y lo que venga, le entramos a lo hecho pecho y le entramos y vamos a soportar todo lo que venga porque para eso estamos con la gloria de Dios. Reprendemos lo malo. Que venga lo bueno. Y ya somos guerreros formados y ya estamos disponible para que todo el que quiera enfrentarte, usted le dé con todo. Hoy tengo una felicitación de cumpleaños. Ubícame las fotos, son dos fotos ahí del doctor José Luis Núñez, gastroenterólogo del Centro Médico Cibao, este niño que es como si fuera mi hijo, que adoro al doctor Núñez y que en el día de hoy está de cumpleaños. Y miren qué belleza, mi querido doctor José Luis Núñez, qué bello está en tu foto y espero que Dios te dé muchas bendiciones, muchas cosas buenas, que disfrute y tu comercial de una vez, se regala cumpleaños, que todo el que quiera hacerse una variática, colocarse un balón, como que le dicen el balón y la cosa que hacen para rebajar, ahí está en el Centro Médico Cibao, doctor José Luis Núñez. Felicitades doctor, que disfrute su cumpleaños, no lo voy a ver seguro, pero disfruta que usted se lo merece y usted también trabaja mucho y está tirando paquetito, mucha gente ahí, le está yendo bastante bien, me dijo un pajarito, así es que con esa especialidad en La Habana, Cuba, usted vino reforzado, así es que espero que le sirva de bien y todo el que necesita rebajar, llámeme que yo hablo con el doctor para que el doctor le rebaje y le dé precio especial, tiene que darme precio a mí especial, usted sabe, aunque yo no me voy a hacer nada de eso porque yo no lo hago ni que lo necesita, a menos que no sea una emergencia, porque no, ya está bueno, no se puede uno empezar a mutilar, pero respetame y hay gente que de verdad lo necesita y espero que sí que lo pueda hacer y que sigan adelante. Me le perdí el día de ayer porque estuvimos en Jarabacoa, Jarabacoa, con el director regional Cibau Central de la Policía Nacional, que se reúne con el Consejo de Apoyo a Jarabacoa, Coaja, y está la foto por ahí, Carlito, para junto a Codo Sur, que es la coordinadora de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias unidas de la zona sur de Santiago, y deja iniciados los trabajos de conformación del equipo de apoyo a la policía de Santiago. Fue realizado un encuentro en la oficina del Consejo de Apoyo de Jarabacoa, Coaja, donde estuvo presente el director regional CIO Central, general de brigada licenciado Claudio A. González Moquete, acompañado de una comisión encabezada por la dirigente comunitaria de la zona sur, Angelita Villamán, donde se reunieron en busca de conformación de un consejo de apoyo a la Policía Nacional de Santiago, en el cual estuvo presente el Consejo de Apoyo de Jarabacoa, el licenciado José Tejeda, quien es su presidente, el licenciado Andrés Diloné, la periodista Jacqueline Sierra, entre otros, además el comandante del departamento de la Policía Nacional en Jarabacoa, teniente coronel licenciado José M. Rodríguez Reyes. Ahí está la foto y nosotros llegamos sumamente sorprendidos con los logros que ha tenido ese consejo de apoyo a Jarabacoa, que en primera instancia se hizo de apoyo a la Policía Nacional, pero que ya ellos están abarcando todo lo que es la sociedad. Y ahí vemos que este brochure, ellos dicen que fue fundado un 20 de marzo del 2006, ellos son incorporados, trabajando de la mano con la comunidad para un sistema, una ciudad sostenible y segura. La verdad que me encantó esa reunión, felicito a esos líderes de Jarabacoa, porque miren, dice quienes forman ese consejo, somos personas comprometidas con el desarrollo integral de Jarabacoa y aportamos voluntariamente nuestra capacidad intelectual, nuestro buen hacer, tiempo o ayuda económica, compartiendo y construyendo de mano con la comunidad una ciudad sostenible y segura. Nuestra membresía es seleccionada, no es que va a llegar todo el que quiera, sino seleccionada en base a los valores éticos de sostenibilidad humana, solidaridad, gratitud, respeto, prudencia y responsabilidad. Aquí en el brochure vemos muchas de las obras, de las acciones que se hacen y de verdad que felicitamos a ese consejo de apoyo al municipio de Jarabacoa, donde están haciendo un trabajo sumamente encomiable. Le voy a ir presentando fotos, no en la medida del tiempo a transcurrir, pero ellos, aparte de tener el apoyo a la policía que están trabajando de la mano, están también aportando y ayudando en asuntos de interés, han trabajado con los bomberos, con los cuarteles policiales, con escuelas, han estado trabajando también con lo que son asuntos sociales en las comunidades. O sea que me encantó don José y ese grupo de empresarios y personalidades de Jarabacoa. Muchas gracias por recibirnos allí por esas finas atenciones que nos dispersaron. Bueno, señores, ayer estuvieron protestando en Corazán. Estuvieron un grupo de comunitarios, estuvieron frente a las instalaciones de Corazán en busca de agua y reparación de tuberías. Eso es increíble. Y hay una foto ahí que dice que la Federación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste 2 protestó frente a la oficina principal de la Corporación de Acueductos y Acantarillados de Santiago Corazán para reclamar la regulación del servicio de agua y el cambio de tuberías que resuelvan de manera definitiva las constantes explosiones en la zona. Eso abarca Bellavista, la herradura. Bueno, ustedes saben que por ahí es un colapso. Dicen ellos que nuestra zona es un campo minado y a cada rato estalla una tubería y hay sectores en esta comunidad donde el agua no llega nunca. Hay doña Luzis y las praderas. Nos mandan ingenieros, trabajadores, pero al parecer están improvisando y no es respuesta de manera institucional y dicen ellos que han agotado todos los recursos. Así dijo Yaniri, mi querida Yaniri Espinal, presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de esa zona. Dice que demandó junto a los afectados la intervención del presidente Abinader para que el problema sea solucionado de una manera definitiva y explicó que la zona suroeste conforma más de 50 pequeños sectores, todos afectados por la falta de agua y expuesto constantemente a las explosiones de las tuberías que ya por los años están ya más que pasadas, como le decimos nosotros, y en más de una ocasión nosotros le hemos presentado aquí. Los colapsos de esas tuberías y los daños que le han causado, no solamente a viviendas, sino a personas, y nadie está seguro en esa zona. Tuverías que son de 50 años y más, ya no aguantan la presión porque se le ha ido trabajando a mejorar el servicio, entonces cada vez que le mandan agua, ya ustedes saben, se explotan y misericordia para todo el mundo. Están pidiéndole a Corazán, porque siempre se ha visto que están trabajando, que hacen que miran que tumban, pero nunca se llega a la solución definitiva. Somos testigos de que al presidente Abinader se le interrogó mediante comunicación y en una intervención que hizo la misma Yaniri en un almuerzo con el presidente y nunca se ha resuelto nada. Están que ya ustedes saben. Bueno, cuando ustedes ven que están desesperados es porque la cosa es grande. Bueno, hay un video por ahí que tú me lo ubiques, Gio, que es desde el Papayo, eso es la zona de la Ceivita, que andan detrás de, andan detrás de, de tres, cuatro personas, una mujer y tres hombres que penetraron a una vivienda, hay dos videos, no sé si lo unieron, a una vivienda por la noche, hirieron un joven, señores, esto no está fácil, hirieron un joven en la garganta y no sé si por el estómago y el hombre está, el muchacho, un jovencito, en cuidados intensivos. La comunidad de la Ceivita, el papayo, el manguito, nos envían ese video para ellos, si alguien puede identificar esas personas que se ven ahí en ese video, que le hagan saber porque a ellos les interesa, porque ese muchachito se está batiendo entre la vida y la muerte. Vamos a ver el video. El manguito El papayo que pertenece a la zona sur de la Ceivita. Vamos a oír el audio. Líder, ¿cómo está? Buenas tardes. Líder, esa gente que andan ahí, esos cuatro individuos, esa gente se metieron anoche a una casa aquí en el manguito, en el papayo, y apuñalearon a un muchacho en el estómago y en el cuello. Los muchachos tienen cuidados intensivos en la coromina. Andamos buscando fuertemente esas cuatro personas. Son tres varones y una hembra. Para que usted lo riegue en los grupos comunitarios que usted tenga, a ver si damos con esas personas. Increíble, señores. Ni en la casa de Uri, mira cómo iban esos cuatro tabarrones ahí. Como si nada hubiese pasado. Lo hirieron en el cuello y en el estómago. Y ahí está el pobre muchacho en cuidados intensivos. Y ellos andan por ahí muy felices. Es una cámara, evidentemente, de una casa. Y aquí como que las cosas, aquí no pasa nada. También tengo por ahí un carro que dejaron abandonado en la comunidad de Valle Verde 2, en la zona sur. Ese carro, nos enviaron el video, porque hay supuestamente en Valle Verde 2, nunca hay como ese tipo de problemas. Y dejaron un carro ahí, los moradores preocupados, hasta abiertos. Vamos a ver ese videíto. De ese carro que dejaron abandonado en Valle Verde 2, zona sur. Miren, pues, el ponente está abierto. Tiene batería. Abierto hasta con la batería. Cuando los vecinos se percataron que ese carro está abandonado ahí, que no va nadie a buscarlo. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El carro tiene placa haitiana. Tiene placa de IT. Pero ahí nos roban. El carro ha abierto. El bonete ha abierto con la batería y todo ahí. Los vecinos fueron, abrieron, vieron. Yo no le hubiese puesto la mano a ese carro. Que ahorita salen las huellas tuyas en ese carro. Y quién sabe qué pasó ahí. Pero me di cuenta que la placa es haitiana. Regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.